El objetivo es traladar también, lo hemos hecho ya en Jaén, pues la campaña que desde la Unión de Jubilados y Pensionistas, por cierto me acompaña el subsecretario general de la provincia, Juan Chica, y el secretario de Organización, Miguel Carrasco, como decía, una campaña que la Unión de Jubilados y Pensionistas lleva iniciada desde el 1 de septiembre y queremos trasladar no solamente a Jaén Capital, sino también a Linares e incluso a otras comarcas la preocupación que desde el Sindicato de la Unión General de Trabajadores tenemos por el devenir del sistema público de pensiones. Esta campaña, como digo, sustentada por la información que vosotros tenéis en vuestra mano y algún otro material, como las carpetas que también ahora, si queréis, podéis llevar algunas. Y que culminó con una gran manifestación en Madrid, donde, como digo, se puso en evidencia la preocupación y la ocupación que la UGT va a tener con el sistema público de pensiones. Como sabéis, las alarmas ya han saltado, la alarma roja ya está encima de la mesa, la caja de las pensiones va menguando, este Gobierno en los cuatro años más los trescientos y pico días que lleva en funciones ha metido la mano más de la cuenta. Y las previsiones más optimistas, si este ritmo sigue, es que la caja de las pensiones a finales de 2017, con la extra de Navidad de 2017, se agotaría. Viene como consecuencia, y nosotros creemos desde la UGT, de la falta de compromiso de este Gobierno, del Gobierno del Partido Popular, con el sistema público de pensiones. No han ocultado, y muchos de sus líderes, muchos de los lobbies cercanos al Gobierno del Partido Popular, su apuesta por la complementación del actual sistema público de pensiones, que eso no quiere más que decir los planes de pensiones privados, la entrada de la gran banca en el sistema público. En definitiva, un intento de también privatizar nuestro mayor baluarte del sistema de bienestar, que es el sistema público de pensiones. Nosotros, desde UGT, queremos trasladar un mensaje de confianza de que el sistema tal cual se concibió es viable, pero que tenemos un problema no de gastos, sino de ingresos. Las reformas laborales que se han abordado en estos últimos años, sobre todo la del Partido Popular, ha venido a precarizar el empleo, ha venido a poner, bueno, como contrato normal, el contrato temporal, precario, de bajos salarios, y esto está influyendo de forma muy directa también en el mantenimiento del sistema público de pensiones. No es lo mismo cotizar por un salario de 1.500 euros, de 1.700 euros, que venían a ser, antes del periodo de crisis, más o menos, los suerdos medio normales, o acordáis cuando se decían los milieuristas, ¿no? Bueno, pues hoy quien tiene un suerdo de 1.000 euros pues se puede dar con un canto en los dientes. Esto viene como consecuencia, como digo, de la reforma tan abusiva del Gobierno del Partido Popular, de la reforma laboral, y lógicamente las cotizaciones de un suerdo de 600, de 700 euros, pues no dan. Se está creando empleo, pero ¿qué tipo de empleo se está creando que no es capaz de llegar al equilibrio en las cuentas de la sociedad social? Es decir, cuando la ministra Bañez sale diciendo que se han creado no sé cuántos miles de empleos y que todos los días no sé cuántos miles de empleos, hay que decirle que a pesar de todo ese empleo que se está creando, mensualmente el déficit de la caja de la sociedad social son de 300 millones de euros. Es decir, que con todo este volumen de empleo, entre comillas, porque vamos a ver la definición de empleo, cuál sería la idónea, ¿no? Aquel que te da para vivir y que te da para mantener, como digo, a los que han cotizado durante toda su vida para mantener sus pensiones. Sería el suerdo ideal, ¿no? Pues esta es la deriva, ¿no? La caja de las pensiones, el sistema no da para mantenerse y hay que buscar nuevas vías para que Juan entrará en ello, ¿no? El mensaje, como digo, pues de tranquilidad, buscar nuevos recursos a la caja de las pensiones, sacar aquellos gastos que no deberían de estar pagados con la caja de las pensiones, como pueden ser los contratos a empresarios para el empleo, como pueden ser algunas pensiones que deberían dar o de orfandad que podían cotizarse vía presupuestos generales del Estado y que amortiguarían, como digo, el déficit tan creciente que está teniendo la caja de la seguridad social. Y sobre todo que este Gobierno, y esperemos que la nueva etapa que probablemente se abra con el nuevo panorama político, la prepotencia, se le venga abajo a este Gobierno del Partido Popular, que vuelva al diálogo, que vuelva al pacto de Toledo y que entre todos, entre todas, organizaciones políticas, económicas y sociales, buscamos las alternativas de viabilidad al sistema público de pensiones. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Y nuestro agradecimiento por que estáis aquí, porque siempre confiamos en vosotros. Sé que sois unos profesionales jóvenes, como veo, y deciros que la lucha nuestra por las pensiones, aunque parezca que es por nosotros, si lo pensamos fríamente, es más por los jóvenes. Nosotros ya estamos metidos en el ajo, tenemos nuestras pensiones con su recorte, que es lo que queremos parar y frenar, que no sigan los recortes, pero vosotros lo tenéis más crudo. Vosotros, con la reforma laboral y con la medida de trabajo que hay, pues la verdad es que lo tenéis bastante peor que nosotros. Nosotros hemos pasado por buenos momentos de trabajo y buenas situaciones laborales, pero vosotros la verdad es que no. Y esto es lo que yo quiero también decir a todos vosotros, que si nosotros estamos peleando, que haremos el respaldo de la juventud. Os digo esto porque, como bien ha dicho nuestro compañero Manolo, la manifestación o marcha que tuvimos en Madrid el día 15 de septiembre, pues yo como observador vi que los varios miles, muchos miles de asistentes, existentes, éramos todos mayores. Los jóvenes y los parados no nos acompañaron y tenía que haber habido muchísimos más, muchísimos más. Desde la Unión de Jubilados de UGT de España, pues empezó esta campaña el día 1 de septiembre, una campaña que es indefinida, o sea, que no vamos a dejar de estar en la lucha. Otra medida que ya está en estudio es que si el Gobierno que entre, que es con el que hay que negociar, no sigue en la misma tesitura de recortar lo que está haciendo tanto a los jóvenes como a los mayores, pues una medida que está ya en proyecto es una marcha de los mayores y de los jóvenes que nos quieran acompañar desde cada provincia de España a Madrid, una marcha andando, figurado el esfuerzo para las personas mayores que supone. Y nos gustaría que por lo menos los que están parados y los que nos apoyan, que nos acompañaran, porque desde el dinero que tenemos nosotros ahorrado de las cuotas que nos dan, pues la Unión de Jubilados de España va a hacer que esta marcha sea lo menos dolorosa y las menos fatigas posibles. Entonces, esto es una segunda medida que seguramente tenemos que hacer si el Gobierno que entra no está con nosotros. Y así seguiremos la lucha y más que ha dicho el compañero Manolo, pues no puedo decir. Lo puedo intentar igualar, pero que no va a ser así. Ya os he hablado que hubo un antes y un después, antes del 2011, en el cual el fondo de pensiones había un superávit, teníamos 66.000 millones para precisamente y además con ingresos suficientes que se iba aumentando. Y a partir de 2011, desde los recortes que ha habido, tanto laborales como en el copago, sabéis vosotros, deberéis de saberlo, que los pensionistas y jubilados no pagábamos nada de medicamentos, o sea, 0%. A partir de los recortes empezamos a pagar el 10%. Y hubo también un copago en medicamentos, más de 400 medicamentos de los más importantes que tenemos, pues que hay que pagar el 100%. Si a eso le sumamos que a los jubilados no solamente no nos suben el IPC, sino que solamente nos suben, y lo dicen como una cosa muy grande, el 0.25% de IPC anual, cuando nos están recortando en todos los sentidos. Se tienen que dar cuenta que los jubilados somos una base importante para la economía familiar, porque somos los que sustentamos muchas familias. Hay hijos, y lo estamos viviendo en nuestras propias carnes, parados, que a su vez tienen hijos, que son nuestros nietos, y que gracias a nuestra paga estamos viviendo. Si nos la están recortando, pues la precariedad será cada vez mayor.